Gracias, esta es la efeméride de un 9 de julio. En 1924 nace el chaqueño Julio Aríamos y Messi, apodado el arquero cantor por su faceta musical. Fue un bolista y cantautor argentino que se desempeñaba en la posición de arquero. Es considerado un ídolo por las aficiones de Neuservoy de Rosario y Boca Juniors y uno de los mejores arqueros del fútbol argentino en décadas de los 50. Trayectoria Central Norte Argentino de Resistencia Chaco, Club Atlético Boca Unido de Corrientes. En 1944 comenzó su carrera profesional en Neuservoy de Rosario. Luego en el 53 pasó a Boca Juniors. Continuó su carrera en el Green Cross de Santiago de Chile, con el cual logró el campeonato de segunda división. Poco tiempo después anunció su retiro en 1961. Con el equipo azul y oro ganó el campeonato de AFA en 1954. Y con la selección argentina logró la Copa América en Chile en 1955. Representó a la Argentina en el Mundial Suecia 58. Falleció un 4 de septiembre de 1996. En 1926 nace Pedro Rodolfo de Lacha. Fue un futbolista y entrenador argentino que se desempeñaba como defensor central. Y se ganó el apodo de Don Pedro del Área. Debutó en Quilmes en 1947. Luego Racing Club y Necaxa de México. Con Quilmes ganó primera vez en 1949. Con la Academia Racing Club, primera división de AFA en 1958. Con Necaxa de México 1 en 1960. Con la selección argentina, dos copas de América en 1955-57. Como entrenador, con los rojos de Avellaneda, torneo metropolitano de AFA en 1971. Y dos copas libertadores de América en 1972-75. Con Nacional de Uruguay, primera división en 1977. Y con Millonario, un campeonato colombiano en 1978. Representó a la selección argentina Mundial Suecia 58. Falleció un 31 de julio del año 2010. En 1991, Neuservoy de Rosario se coronó campeón de primera división de AFA al derrotar por penales 3-1 a Boca Juniors. Ejecutaron la pena máxima del campeón Eduardo Berizzo, Juan Manuel Job y Julio Zamora. Norberto Scoponi atajó dos penales a Oscar Alfredo Graziani y a la Rata Rodríguez. El campeón formó con Norberto Scoponi, Fabián Garfagnoli, Mauricio Pochettino, Miguel Ángel Fulgana, Eduardo Berizzo, Gerardo Martino, Juan Manuel Job, Julio Saldaña, Julio Zamora, Ariel Coxoni y Cristian Domisi. El director técnico Marcelo Bielsa realizó dos cambios, Juan Carlos Roldán y Ariel Boldrini. En 1946, San Lorenzo de Almagro, en un partido amistoso, venció 4-2 a la Liga Chaqueña de Fútbol. Dos goles de René Pontoni, Rinaldo Martino y Oscar Silva. Por la Liga, Honorio Romero y Euterio González. El ciclón formó con Mierko Blasina, Oscar Basso, José Bonini, el español Ángel Subieta, Salvador Greco, Manuel Rodríguez y adelante Francisco de la Mata, Armando Farro, René Pontoni, Rinaldo Martino y Oscar Silva. El director técnico Pedro Mar y Diego García. La Liga Chaqueña, en el arco, Néstor Zimbaro Canela, Rosler, Evaristo Silva, Cabrera, Leopoldo Contrera y Ramón Juárez. Y adelante, Arizaga Ramírez, Honorio Romero, Euterio González y Miguel Esquivel. Y para finalizar en el año 2000, River Plate se conservó campeón del torneo Clausura de AFA, venciendo 3-0 a Ferrocarril Oeste. Dos goles del colombiano Juan Pablo Ángel y Paulito Aymar. River formó con Roberto Bonano, Gustavo Lombardi, Roberto Luis Trota, el colombiano Mario Yepes, Diego Prasente, Eduardo Cacho Caudet, Eduardo Berizzo, Paulito Aymar, Juan Pablo Ángel, Javier Zaviola y Víctor Zapata. El director técnico, Américo Rubén Gallego, realizó 3 cambios, Marcín Cardetti, Hernán Díaz y Leonel Ganceo. Esto ha sido Deporte, en el recuerdo, será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. Américo Rubén Gallego, Américo Rubén, Américo Rubén.